el frente nuevamente este canal y hoy tenemos a su shane y como anterior no hay que hablar mucho de ese capítulo la verdad ustedes vieron que eso fue matar servero ese era el objetivo del capítulo de la vela pero me estoy muy bien con los controles llamativa está mejorcito pero entonces ahora lo que hicimos fue entrar muchos portales hay tres portales entramos a dos portales adentro de cada portales como un reto un challenge que hay que pasar y pasamos dos nos falta uno ahí fue que lo paramos para que vaya y entraba ve que hay los bolsos no está muy heavy adentro exportar no pero nada así que nada vamos ok no sé esperate no apuestando desde el principio no me diga ok lo que vamos a hacer es que vamos a parar el tiempo aquí plácala y entonces vamos a o no pero que se grabó se grabó sí porque nada más queda un portal que está ahí atrás así que ok se grabó se grabó ok me asusté por un momento y esta gente me dieron me dieron lo que iban a dar a ver la claro que se va o no aportando mandado a los ítems o sea que esperate eso quiere decir que entonces los portales que está aquí arriba yo no no me he quitado pero está roto el portal de derriba o sea que ya llegó claro ok vamos al mapa miga si nada más queda un portal o sea que ya yo claro o sea que ok esto es bueno porque entonces yo vuelvo y cojo los ítems otra vez la verdad se grabó como que por mitad del juego se grabó las misiones pero no se grabó que yo le cogí los ítems a esta gente eso puede ser bueno la verdad y un punto de fuego también pero que vamos aprovechando el bus o sea que el tipo de los gatos está muerta ya o sea diciendo no ok entonces vamos arriba otra vez ok entonces esto está confundiendo full porque yo había completado los dos portales ya y ahora veo como que los portales no están ahí pero las misiones que yo había hecho antes de los portales como que aún siguen ahí ah era por aquí está hecha está hecha vamos a revisar yo sin case no cuesta nada o sea está hecha yo creo que fue por ahí o si yo creo que fue para allá Sí, pero sube. Ah... Perdón, bro. No puede subir a Quimera para allá arriba. Ahí, arriba, arriba, Quimera, arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estále arriba! No puede por favor subir. Allá arriba. Allá, allá. Oh, déjame tirarla. ¡Tirada! ¡Tírate! ¡Ah! Ahí. ¡Eso! Bien, ok. Mira, nunca pasamos por aquí ahorita. Sé que es bueno que repetimos esta parte ahí. Porque... Código de materia rara. Oye, conseguimos el verdadero. Ok. Eso fue por explorar. Gracias. Entonces ya... Tenemos esa parte resuelta. Aparte de allá, ya lo hicimos. Yo sé que lo hicimos. Lo que falta es un solo lo que falta, ¿verdad? Por aquí. Aquí está el Legion. Es que está de ese lado el que falta, ¿verdad? Exactamente. Pero la diferencia fue el que dijimos que nos faltaba. Y para llegar ahí hay que coger por el otro lado. Por... Por aquí. Vamos... Vamos brevemente por aquí. Corre, corre, corre. Por aquí. Ok. No se puede entrar por ahí. Entonces hay que pasar por acá. Ya todo lo pasamos. Entramos por ahí también. Exactamente. O sea, no vamos a ver otra gente aquí. Oh. Toma esto. Oh. Otro más. Oh. Ups. Vamos a subir. Espera. Vamos a acabar con esta gente de aquí arriba. Oh. Yo baja. Ok. No sabía. Y también sube. Ok. Este muero. Ok. Pregunta. ¿Qué es esto? O sea, también se puede agarrar con otra Legion que no tengo todavía. Ok. Ok. Nos vamos a bajar. Y es que tiene que estar en el portal. El que falta. Está aquí mismo. Pero antes de entrar. Al portal. Vamos a explorar por aquí. A ver. Qué pasó ahí. Eh. Oh. Eh. Eh. ¿Dónde vas? Murieron todos. Genius. Ok. Eh. ¿Qué es esto por aquí? Si también. ¿Eso con la espada? No. Eso con la. Con la otra. No con la espada. Con la. Con la del machete. Por cierto. Yo tengo Medichina aquí. Bueno. Tengo 4 y 3. Así que yo creo que está bien. Vamos quedando con esta. Coge toda la cosa. Ok. Por aquí. No se puede pasar. ¿Por qué? ¿Eso con la espada de arriba? Nos entra. Necesito yo suyo. A buscar. Ok. Ahí arriba hay algo que yo no puedo coger. Porque no encuentro como brincar ¿Como no puedo explicar el legio en Cuba? ¿O por el golpe? No te sirve para nada, pero ok Que no se como coge esto que esta arriba Pero dice que hay algo de arriba ¿Que se puede coger? ¿Por donde? Ok, amén, vamonos Eh, aguanta Más nada, más nada, más nada Seguro Pero hay más nada que buscar Ni para otro lado, ni para ningún lado Seguro ¿Y por aquí que hay? Mira eso, mira ¿Algo hay por aquí? Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Me quemé Venga Para los legendarios, vengan acá Ayúdenme aquí, vengan Murió Ok, bien Vamos Toma la obra Venga Ok, bien Entonces yo acabo de rescatar... Oh, no, había fallido Y mucho que falle Vamos Como ganan todos GG Vamos ¿Está apartado o no? Ya Oh, como siempre Venga Dale con el machete Dale con el machete Dale con el machete Ahí Venga Oh, me dio Venga, venga Murió ese Ok Va Bien Falta un solo Tempo de arma Yo creo que aquí ya tiene que morir Ahí Bien Sí, ok Yo tengo un portal Toda la vida Que... Que buscar Me falta un portal No, me falta un portal Te dije Puedo haber lidiado con eso Yo misma ¿Por qué tienes que... ... ... jugar héroe como así? Soy el hijo de papá Justo como tú No necesito ninguna ayuda a matar a chimeras No necesito una legión para esconderse Te mostraré Si no puedo tomar una chimera misma ¿Cuál es el punto de incluso vivir? Por favor Está buenazo Está buenazo No quería hablar Habla basura Habla basura Habla basura Habla más Habla más Ahora te voy yo que está el bate ¿Verdad? A la dimensión Bien Que te fueron para la cuarta dimensión Ya Robada GG En Guille Yo dejé... Oh Sí ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Primero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbela! Realmente no 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 Miércoles Por esta vez Yo agarré y perdí la Oh Yo perdí lo que estaba allá atrás Literal Porque ya te había una Una cosa de la roba Que ya la quitaron O sea que ya la perdí Wow Entonces dejé para darle cosas allá atrás Después yo volveré Y Haré algo para Ver si lo hago Porque No quería hacerlo la verdad Vamos a vernos para la medicinita Vamos ¿Qué vamos a entrar? Vamos a ver creo que Wow Perdí una de las cosas esas No sabía Que se iba a quitar Si no la hacía Si yo lo hubiese podido hacer ahí Pero no la hice Ok Parece que estás Hasta ahora Muy bien Estoy agarrándome En la posición de Occubus Otra vez para la cuarta dimensión Esta vez no se es alta Le mandan para acá adentro Yo le encanta esa base Ok, vamos Pero ahora lo tiene un poquito más Más Entrenado Ahí Tengo la locación general Lo enviando a tu sistema de respiración Así que Tengo una atención a tu iris Si, si, si Tengo una atención a tu iris Ok, uuuh ¿Qué hacer? Ya o ya o Ya o Pregunta Oh, aquí hay una maquinita beta porque ellos saben que tu necesitas comprar tu medicamento Ok Ok Recuerda Todo Llega Si, si, si Fíjate, pasa la cosa Especial de lápiz 2000 De vida de potencia mucho Ok Ok, olvídate de eso Pregunta Pregunta ahí ¿Qué te puedo vender? 500g, uuuh Creo que 300g Radio partida Pero yo te he perdido que puedes reciclarse, ¿ya? Vamos a... Sí, gracias Gracias Vamos a ver un par de cosas Vamos a ver Nada de lo que está ahí Ni sé si hay un Límite de ítem en la En el inventario Así que... Déjalo ahí, por si acaso sirve para algo importante luego Si vemos que después no sirve para nada, pues entonces lo vendemos Pero ahora, déjalo ahí Vamos a subir por aquí A ver Eh, aquí no hay nada Así que... Ya, por ahí tampoco hay nada Lo que había que hacer es lo que yo hice Pues después allá atrás Y más nada El Llega sigue por ahí Vamos para acá Que sigue por ahí El Llega dice muchas cosas Ñao Eh... Ve tú y coge eso, por favor Oh, así ya ¿Qué es esto? Medicina Bien Ok, pregunto ¿Esto aquí qué hace? Si yo le doy Ok, le di Ok, le doy Y ahora... Tiene que abrir Oh, son tres Ya Me falta esto Oh, tienen un tiempo límite Ok... Vamos, vamos Ya, eso era Ok... Oh, excelente Va... Un poquito de matrico aquí Para hacer la cosa más interesante Venga... Venga... Vale con la mocha Después uno Vale con la mocha también Contamos la espada ¡Epa! ¿Qué pasó? Digi Ok, bien Nada mal Entonces vamos a seguir por aquí Ve acá, yo vi una cosa por ahí abajo Roja ¿Dónde está que yo la vi? Oh, esto ¿Qué es eso? Pregunta ¿Eso es parte de esta...? ¿Esto fue lo que rompimos de aquí abajo? ¿Es parte de esto? ¿Es parte de qué es eso? Pero aquí hay algo... ¿Qué es eso que está ahí entonces? Ok, déjame ver ¿Estamos por aquí? ¿Será que bajaremos luego por ahí? Ok, hay que ver si no... Perdemos un... Elemento otra vez Como ahorita Que perdimos uno Por no hacerlo a tiempo El juego debería de no darte el castigo Por no hacerlo Porque yo creo que era... Yo creo que era... A veces había más cosas que hacer Ok El juego no me dejó Me puso el cutscene Y me mandó para acá Ok, ok El juego no me dejó Me puso el cutscene Obligado Porque no puede darle para atrás ya Eso está mal Siento que la cosa de allá atrás Todavía hay que... Irla a buscar para allá atrás O será que hay que darle con la... La pistola o algo No sé Porque yo lo vi allá atrás Está justamente ahí Si esta vez la vas a poner Quiere Así que... No entiendo como creo que la da Ok... ¿Será con eso? ¿Será con qué? Espérate Vamos... Vamos... Analizar el área Ah... Ni qué de con eso Ya... Me imaginé Pero allá abajo hay algo Yo quiero saber que... Y cómo llegar allí Y cómo llegar allí Aquí me suena como que hay... Una... Una... Una batalla Me equivoqué Venga Venga Ahí... Vamos Uh... Me mangaron Venga Roto Murió Ok... Fácil Ya me tengo tomando los botones Ya... Ya sé Entonces... Lo recogí aquí Eh... Una experiencia... Ok... Por aquí no... Se baja de ningún sitio... No... O sea que solamente hay un solo local para poder cogerlo... No... En... Que baja... Ok... O... Recojernos... Bien, ok Oh, ¿se puede bajar? Oh, ¿se podía bajar por ahí? Ok, antes de Pero siento que quedan cosas por aquí, no sé Por ejemplo, ¿por qué tú estás ahí? Creo que quedan helados juntas, eh ¡Meow! Y algo va a suceder Específicamente Perfecto No sé, esto era un lado secreto ¡Ey! ¡Llévame contigo! Espérate ahí, ¿hay algo? Baja, baja Oh, eso se queda bajando, ok Ya, ya Yo tengo que entrar por aquí Por favor, éntrame ¿Pero por qué siempre yo me tengo que caer? O sea, en todos los videos En todos los capítulos tengo que caerme, que sea Una vez, si no está mal Yo no me caigo, está todo mal Quiero saber qué hay ahí debajo ¿Y qué es eso que está de aquel lado? Por ahí hay algo muy importante Voy a entrar por aquí A ver qué hay aquí Medicina, ok Ahora, la pregunta es ¿Yo puedo llegar hasta allá? Yo no creo Imposible Hay que ver otra forma de subir por allá Porque de la forma normal no es ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No! ¿Por qué? ¿Y por qué brilla ese ahí? Como que yo pudiera Darle para que él me salve ante mí No sé Tengo que revisar ¿Qué es lo que está pasando con la caída ahí? Espérate Y ahora me voy a morir Gracias por tu participación ¿Qué es eso ahí abajo? Pregunta ¿Y ahora qué yo hago? GG Oh, ¿se puede tirar para acá? Oh, ¿se puede tirar para acá? Excelente Pregunta ¿Y eso aquí qué es? Descubrí En la base con todo Claro ¿Oscuro de la fuerza o qué fue? No, por aquí se bajaba Eso fue lo que yo aprendí ahí para subir Pero por aquí se bajaba Ahora yo quiero subir todavía por aquí Ok, algo que me interesa Que atacar a aquel lado El deber es simplemente Explorar Ok, se puede subir por ahí Los equipos están arriba Así que yo ¿Abajo? ¿Qué tengo el objetivo? Ok, así que yo puedo bajar ¿Cómo abriría tú? No Abre Tengo tirano Ah, o sea No me hacen tirarme tampoco Sí, me hacen tirarme Ahí Bien, vamos Ok, código de materia De repente por aquí va un boss o algo Exactamente Ok, bien Estoy perdiendo los timings de la De la ejecución ahí Pero Se intenta Bien Esto por aquí Falta uno Falta uno Coge ese Cogelo Ok, ya Vamos Falta uno aquí Falta uno aquí Eso se mueve de ahí Hay que ver cómo Vamos a darle por aquí A ver Ok, yo también puedo subir por aquí Esto es como un pequeño laberinto Yo creo que Por aquí era que yo tenía que entrar Y yo entré por el otro lado Por todo el loco Pero era por aquí Yo tenía que entrar Creo Porque son los tres juntos ¿Verdad? Los tres juntos O sea que subo ahí One Ya Ok, esto por aquí era Por donde yo tenía que bajar Antes de Yo me tiré Pero Aquí están las dos cositas Exactamente Está bien Es lo mismo Se podía de ambas formas Oh, aquí hay algo importante Ok, hay que ver Cómo se llega ahí Ok Se acabó la medicina No, todavía hay Uno aquí Ok, vamos a intentar A ver Otra vez A ver Qué es lo que viene de ese lado Porque había una plataforma Yo la veo La plataforma Sí Está ahí Ahora la legión Llega ahí Ve que está ahí Uh, bien Eso es una Uh, materia rara Excelente Entonces vamos por acá Y... Boom Ok, bien Listo Tengo que dejar de ese botón Dios mío Pero por qué Entonces ya que bajamos Lo que hay ahora Hay que subir Ya por aquí no hay nada Oh, sí Esto Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Health ¿Qué es eso? Iris Startup Iris Shutdown Ok Vamos Oh Carajo Ok No puedo pisar el glue Ese que él deja ¿Dónde está la cosa esa? Yo quedaré Que caerle atrás la cosa esa ¿Dónde está la cosa esa? ¿Dónde está la super glue? Ok ¿Y dónde se metió? Se fue Se desapareció Ok Y eso fue algo raro Por suerte le tiré una foto Tengo ahí Pero No sé qué ¿Qué era eso? Era un moco raro Vamos a seguir Por donde Vinimos No cabe algo Por ahí Que ahí ya hay que hacer ¿O será que hay que coger Para arriba? ¿Pónde hay que coger? O está aquí al lado Yo creo que hay que subir La verdad Porque arriba Hay que estar Otro punto ¿Para qué mover Eso de ahí? Ya Vamos a mover Eso de ahí Ahora ¿Cómo eso se activa? Pregunta ¿Dónde están los activadores de eso? ¿Y cómo se activa este Que está aquí? Ok Él se activa solo Ok La pregunta es ¿Dónde está ¿Dónde está Lo de ahí abajo? No hemos entrado Por aquí arriba Exacto Por aquí arriba El azul Ok Todavía ha sido Con el asunto De darle aquí Al corte Pero es que No sé Es como una costumbre De smash Es como una costumbre De smash No la puedo dejar Ok Por aquí Dejamos muchas cosas Allá abajo Dejamos muchas cosas Allá abajo Yo sé que si seguimos por aquí De repente Este es el lugar Que tenemos que ir De verdad Y no vamos a poder Hacer lo que hay que hacer Yo creo que este es el lugar De verdad Pero vamos a ver A ver si le llegan los tres En el medio Ahí Un poquito Vamos para Así No Ok En el aire El tipo Ok Vamos Es como ahí No Ok Es como así Más o menos Ahí Casi Entro Ahí Ok Un poquito más para abajo Ahí Es ahí No Un poquito más tarde Boom No Un poquito más tarde Llegamos Otra vez Oh Uno solo Vamos Uno solo otra vez No 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 me digas Están los tres ahí Ahí Wow Al fin Oh Ahora ya puedo pasar Porque no podía pasar Ok Había que hacer eso Bien 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 Ey Sube Sube No Que para subir otra vez Porque yo no puedo dejar eso ahí Me vuelvo loco Así que Que para que suba Ahí 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 Coge Coge Debo de la batalla básica De repente Exactamente Espera que más otra vez Tenemos que ir Allí Amigo Pero baje de ahí ¿Cuándo es? Vamos Ok Entonces Ahora hay que coger Para Bueno Esto ahí se ve como Una batalla De carajo Pero veo que hay muchas cosas Alrededor de ella Así que vamos A coger Todo lo que se pueda coger Con el precio de una batalla Ahí se acaba Este capítulo Bueno Un día que grave Porque Nada Ha guardado Si se fijan Vamos allá Es acá Ok Más experiencia Más acá Vamos a esto Eh No veo nada Por ahí Ponemos de estos lados Así que Vamos por acá No 82% De la batalla roja Yo le he barrido Ok 82% Llegará al 100% Yo creo que lo he hecho entero Yo no se voy a recoger Yo lo he recogido Creo yo Ok Bien Entonces hay que darle Para allá Venimos por ahí Hay que darle Para allá Va Ok Entonces aquí ya Aquí lo dejamos Y yo creo que esto ha sido todo Por hoy Que Espero que les haya gustado No olviden suscribir Te vamos a matar En el próximo capítulo Así que Sike Bye Bye Bye